Tumba, rumba, rumba, que sea de la tumba, tumba, tumba Todo el mundo gozando, riendo y guarachando, que no se pare, no, 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 no Tumba, rumba, rumba, que sea de la tumba, tumba, tumba Todo el mundo gozando, riendo y guarachando, que no se pare, no Alúmbrame el silencio No escondas la mirada Y dame de tu boca Ese sabor que calma Desata tus antojos Despeíname en la cama Que hoy soy tu consentido Y solo quiero Tumba, rumba, rumba, que sea de la tumba, tumba, tumba Todo el mundo gozando, riendo y guarachando, que no se pare, no, no, no Tumba, rumba, rumba Es lo que quiero yo Tumba, tumba, tumba Todo el mundo gozando, riendo y guarachando, que no se pare, no Es donde los prejuicios Deja la luz tocar Tú siempre serás santa Y yo tu va a cambiar Y si la noche desaparece Y tus caricias aún se mecen En este cuarto no se amanece Yo solo quiero Y yo también Rumba, 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 que sea de la tumba, tumba, tumba Todo el mundo gozando, riendo y guarachando, que no se pare, no, 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 no Rumba, rumba, rumba Que sea de la tumba, tumba, tumba Todo el mundo gozando, riendo y guarachando, que no se pare, no No existe cosa que no daría ¿Por qué bailaras al repique de esta tumba? Que los problemas se van nublando Y que la fiesta va comenzando Ay, que tú no bailas como yo Ay, como yo Ay, como yo Mueve la cintura, nena Ay, que tú no bailas como yo Mira qué bonito suena Ay, como yo Como yo lo hago Ay, como yo Como yo lo gozo Ay, que tú no bailas como yo Baila mi Juan 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 Ay, como yo Ay, como yo La magia del tremador Ay, que tú no bailas como yo Pero dilo como yo Ay, como yo Hacer eco Ay, como yo Dilo como yo Hacer eco A que tú no bailas como yo A que tú no bailas como yo Soy yo y con maíz y con ribera Como yo lo hago Para que tú no bailas como yo Baila mi Juan 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 No tengas pena, no llego el campo Tú que me decías, yo yo no Yo sí, te tomo tu agua Pues si es de cosa que no daría ¿Por qué bailaras al repique de esta rumba? Que los problemas se van nublando Y que la fiesta va comenzando